Música Cuéntame, tienen que sacar la comida de la basura Si, tenemos hambre Hay que cambiar de presidente, jefe Porque no podemos vivir así Pero esto es basura Basura, por lo mismo Como estamos en la situación que estamos Imagínense ustedes, no podemos andar firmes Tenemos que sacar presidente Lo queremos sacar Somos gente de la calle Pero que no debemos sacar presidente Lo queremos sacar No podemos ir más así, comiendo la basura Voy para 36 años Y es la primera vez en mi vida Que yo hago esto con mis hijos ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días Todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada Un sueldo no alcanza para nada Desde 36 años otra vez se los repito Que yo en mi vida Primera vez en mi vida con este gobierno De que no Como la basura De la basura Primera vez en mi vida Mi nombre es Jesús Y para que lo manden Para YouTube Para Instagram Para donde sea Pero no podemos seguir más en esto Esto es una cosa que no podemos ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Conchale Maduro Pero acuérdate que Venezuela es bonita Y Venezuela somos todos Aquí no Presidente me disculpa Pero usted como presidente no sirve Soy padre de familia Tengo casa Pero usted como presidente no sirve Somos de la calle Pero usted no sirve No sirve Quiero que se vaya del país Porque no sirve Estamos obstinados de este presidente Que tenemos aquí en Venezuela Son 20 años que tenemos de pobreza